Bueno, pues entonces ahora sí, bienvenidas a nuestro segundo paso, creando orden en nuestro sistema familiar, porque cuando creamos orden en nuestro sistema, creamos orden en nuestra vida. Muchas veces no comprendemos por qué las cosas se nos salen como de las manos, como que no hay fluidez, como que yo quiero esto e incluso a veces queremos saltarnos los pasos para llegar a algo. ¿Les ha pasado? Ay, pero es tan fácil, voy a saltar por encima de esto y ya llego allá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer eso? Pues nos saltamos el orden. El universo tiene un orden y cuando no aprendemos a fluir con ese orden, creamos desorden para nosotros mismos. Pero ¿y yo por qué quiero saltarme los pasos entonces? También es importante preguntarte eso. ¿Y por qué yo me quiero saltar los pasos para llegar más rápido? Quizás alguien más atrás en nuestros ancestros o en nuestros antepasados, quizás encontraron que saltarse los pasos era una forma de llegar más rápido. Pero a veces el que llega más rápido, pues no llega a una meta como lo que queremos, sino que llega a una meta y nos damos cuenta que, ay no, pero así no era como yo quería. Yo quería diferente. ¿Por qué? Porque desde el principio no hubo una secuencia, no hubo un orden. Lo mismo hablando a nivel afuera. Cuando organizamos nuestra casa, ¿verdad? Cuando ponemos todo en orden, todo se siente en armonía. Nosotros decimos, ay, qué rico se siente. Y es que se siente, ¿verdad? El ambiente se siente que hay como, ay, qué rico sentarme aquí en mi espacio, disfrutar de este orden. Hay fluidez, sentimos la fluidez, se siente muy bien, ¿ya? Cuando afuera nos cuesta organizar nuestra casa, quizás hay un desorden interior. Por eso, consideré que el tema de hoy era importante llevarlo al interior, el orden interno que crea orden externo. Verhellinger habla sobre la jerarquía. La jerarquía es, hay un orden de precedencia, ¿sí? Ya hablando a nivel sistémico, hay un orden de precedencia que es importante honrar. La palabra es honrar. Respetar que hubo alguien antes que yo para que yo hoy estuviera aquí. Y a veces no observamos con esos ojos a quienes están atrás. Quizás porque no nos gustó algo, porque no nos pareció algo. Y entonces sentimos que esa persona está ahí, pero que realmente no está ahí. Entonces, un ancestro que quizás no estemos de acuerdo por A, B, C, nos está queriendo mostrar un algo que quizás está en desorden, que si hoy no te afecta a ti, podría afectar a tu descendencia, a tu descendencia. Entonces, importante honrar el orden de precedencia en que hemos llegado. Primero fueron los abuelos, luego los padres y luego nosotros. Cuando se intercambian los órdenes, esos son los órdenes realmente del amor. El honrar eso es un orden amoroso. Decir, tú viniste primero y yo te honro. Porque a través de la vida que tú me diste, yo hoy estoy aquí. Y puedo hacer por mí y puedo hacer por la misma vida. Entonces, ¿qué tipo de desórdenes se pueden crear cuando nosotros no honramos ese orden? Bueno, vamos a ver. Digamos, hablemos de un hijo adoptado, por ejemplo. Cuando un hijo es adoptado, los padres que adoptan un hijo, digamoslo así, tienden a pensar o querer que este hijo sea mi hijo. Más hubo alguien antes de ellos que trajo esa vida a este mundo. Hace no mucho tiempo atrás, hice una constelación aquí de un señor que no sabía que había sido adoptado hasta hace muy poco, ya muy grande. Y había tenido muchos problemas para ajustarse a la vida. Como que no salía, no arrancaba en el mundo, no se conectaba, no se encontraba. Pues había sido un secreto que él había sido adoptado, ya. Entonces, ahí hubo un conflicto, había un conflicto, porque estos padres querían ser, porque él era, este hijo que adoptaron era varón y esta familia iba a tener solo hijas mujeres. Entonces, este hijo varón fue el único que no arrancó, digámoslo así. Y ellas no entendían por qué, sus hermanas decían, pero por qué nuestro hermano no avanza. Y es porque sus padres, en eso de querer, especialmente el señor, quería un varón, pues no se mantuvo en un secreto. Y ese orden que tenía una relevancia no se dio. Entonces, este hijo fue quien, digamos que sufrió las consecuencias de esa falta de honrar a estos primeros padres, quienes fueron quienes trajeron esta vida al mundo, para que quizás estos otros padres tuvieran la oportunidad de ser padres de un hijo varón. Vamos a ponerlo de esta forma para que lo veamos más claro. Entonces, tan simple como honrar ese puesto, ¿verdad? Aquí faltaba una inclusión también, es una inclusión, había que incluirlos, pero también había que honrarlos, decirles, ustedes estuvieron primero que nosotros. Y nosotros agradecemos que ustedes trajeron esta vida para que, por cualquier motivo que haya sido, yo hoy tenga la oportunidad de ser mamá o papá o lo que sea. ¿Se dan cuenta de la importancia de honrar ese orden? ¿Sí? ¿Qué otro tipo de desorden se puede dar? Sucede, y se ha visto mucho en las constelaciones, este tipo de desorden. La hija mayor, que digamos su papá estuvo ausente, y digamos que esta hija tenía hermanos, y decidió, o como fue la más líder de todas, decidió tomar la responsabilidad de cuidar a su mamá y de cuidar a sus hermanos. ¿Sí? Entonces tomó un puesto que no le correspondía, ¿verdad? Creó un desorden. Claro, todo esto ocurre a nivel inconsciente. Vamos a aclarar aquí. No es que nosotros querramos que nos suceda esto, sino que aceptamos inconscientemente algo que no sabemos por qué lo aceptamos. Quizás más atrás hubo otro tipo de desorden parecido, y yo hoy acepto el mismo tipo de condición. Entonces, luego, esta mujer, digámoslo así, pues energéticamente no puede conseguir una pareja, porque está, digamos que energéticamente, es casi que el esposo de su madre y el padre de sus hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces esta mujer, además, después de todo, era como, se convierte como en la mamá de su mamá también. Entonces termina diciendo a la mamá qué hacer, cómo hacer, por qué la proveedora, por qué la que organiza. Entonces, ahí se crea un desorden, ¿verdad? Porque no se respeta y no se honra quien vino primero. Cuando ponemos a mamá pequeña, entonces la fluidez que debería ser así en escalita, ¿verdad? Porque eso va en escalita aquí, luego sigue aquí, luego sigue aquí, vamos hacia abajo como el río, ¿no? Como digo yo, vamos como un río. Pero cuando el río va hacia abajo y alguien está aquí, dice, no, yo soy más grande que tú, pues el río se estanca. Ya no hay fluidez. Se rompió el orden. Porque este hijo decidió ser más grande que sus padres. Pone a sus padres pequeños y toma una posición de ser el papá, mamá. Entonces se desordenó el sistema. Y eso crea conflictos para todas las personas que están envueltas en ese sistema. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Ahora veamos esto a nivel un poquito más grande para que lo veamos cómo también sucede, no solamente en las familias, sino luego lo vemos a nivel exterior, por ejemplo, en el trabajo. ¿Ya? Oh, y yo tengo un ejemplo súper clarísimo aquí en esto, miren. Digamos que en un trabajo hay un señor que tiene un puesto A, ¿cierto? Y resulta que entró un nuevo trabajador y resulta que este A ya iba para A+, A más arriba, ¿verdad? Y resulta que el A+, se lo dan a este nuevo señor. ¿Qué pasó aquí? Que quien estaba trabajando para llegar aquí, sí, quizás no tuviera las herramientas, quizás no tuviera los conocimientos, como quiera que sea, se pasó por encima de esta persona. ¿Sí? Y cuando se pasa por encima crea conflicto. A este no le gustó y a este también va a sentir la energía de choque con el que está debajo. Porque yo, ¿por qué tengo que obedecer a quien yo manejaba este departamento quizás y ahora viene alguien más a decirme cómo hacer? Y eso es algo muy típico que se da en las empresas, por ejemplo. Es común, pasa, pasa mucho en los lugares de trabajo. Sí, ¿por qué? Porque de pronto el jefe de la empresa no comprende la importancia de honrar ese orden sistémico. ¿Qué tal si yo le digo a A, A, necesitamos hacer esto, quizás tú hoy no tienes los conocimientos o eso, podrías prepararte para eso. Mientras tanto, vamos a poner aquí un A-flat y tú vas a aprender con ese A-flat o lo que sea, es aprender a manejar esas dinámicas para que no se cree un conflicto. Vamos, este es un ejemplo. Ahora digamos que en esta empresa está A y B que quieren subir a A-flat, ¿cierto? Quieren subir, ascenderse de puesta. Resulta que A y B tienen un conflicto aquí porque los dos quieren subir allá. ¿Quién llegó primero? A o B. Hay que ver ese orden porque aquí hay un conflicto quizás de hermanos, ¿sí? Estos dos hermanos, A no quiere respetar a B o B no quiere respetar que A llegó primero, ¿sí? Entonces, ahí se podría crear un conflicto y ese conflicto viene generado desde más atrás, desde un sistema familiar. Sí, si quizás yo llegué a una empresa y me encuentro con ese tipo de conflicto, quizás sería bueno que hubiera relación con mis hermanos, por ejemplo. Les voy a dar aquí un ejemplo muy claro con el permiso de mi familia. Yo tengo tres tías, ¿verdad? Por parte de mi mamá, de mi mamá, o sea, de mi abuela. Son tres mujeres que nacieron primero. La alfa, la beta y la gama, ¿cierto? Muy típicas además. La alfa, muy líder, la número dos muy creativa y la número tres muy organizada, tal cual en su orden, ¿verdad? Porque cada una tiene una energía diferente. Resulta que la número tres como es tan organizada, porque eso pasa con las gamas, son muy organizadas y muy estructuradas y hacen, son los doers, como dicen, son las que toman acción y hacen que sucedan las cosas. Pues en este caso, esta hija número tres quería prácticamente tomar el puesto de la número uno. Entonces, las dos eran unos roces a toda hora que yo sé y la otra yo también, pero yo también sé y eran mucho conflicto todo el tiempo, pero es que yo sé que usted no sabe, es que yo sí sé que usted no sabe y cada vez que yo me encontraba o las veía, estaban siempre en conflicto. ¿Por qué? Porque había falta de orden y de honrar que primero fuiste tú la número uno y yo soy la número tres y que aquí hay una número dos y que aunque ustedes no hagan las cosas como yo las haría, ustedes son primero que yo. ¿Sí? Entonces, la importancia del orden de precedencia es muy, pero muy importante. Y cuando el número tres le dio el puesto a el número uno y el número dos, las relaciones cambiaron inmediatamente. Fluyeron entre ellas, hubo más amor, hubo más comprensión, hubo más compasión, porque cada uno de estos tres hijos tiene una energía diferente y quizás la tres como es tan ágil no comprende a la dos que está siempre en el aire, creativa, artista, y porque la uno no piensa mucho pero hace poco, ¿ya? Cuando resulta que la hija número uno es la que trae todo el peso del árbol y es quien abre el camino para que vengan los otros hermanos. Facilita el campo. Si ven la importancia de honrar, por eso en constelación, por ejemplo, cuando hay conflicto entre hermanos se dice así, tú eres el número uno y yo soy la número dos o tú eres mi hermano mayor y yo soy la hermana menor. Yo te doy tu puesto y yo te honro. Y lo mismo el hermano mayor, tú eres la hermana menor, yo soy la hermana mayor, yo te doy tu puesto y yo te honro. De lo contrario, después ya que salen de casa y me liberé de mi hermana, ¿cierto? Pero resulta que se van al trabajo y se encuentran con la hermana en el trabajo y empiezan a pelear las dos por ganarse el jefe, por ser la primera, porque yo quiero pasar por encima de ti. Vuelvo a jugar el mismo juego porque no he honrado el orden de precedencia. Eso quiere decir, Masha, de que, por ejemplo, cuando hay un conflicto así entre hermanos, si el menor honra al mayor de corazón, ¿verdad? Automáticamente se van a arreglar las cuestiones en el trabajo si es que alguien, o sea, si hay algún conflicto, ok. Sí, claro, porque realmente nosotros estamos atrayendo a nuestra vida afuera situaciones que nos están mostrando nuestros conflictos interiores, nuestros conflictos del alma, nuestras memorias sin solucionar. Por tal motivo, busco en el trabajo con quien entrar en conflicto para que me pueda mostrar lo que tengo que solucionar en casa. Y una vez que soluciono en casa, pues se soluciona afuera. Quizás después esa relación de trabajo cambie. Porque tú tienes una nueva conciencia de observar que quien vino primero tiene una relevancia y que hay que respetar ese orden. Aunque yo tenga un nuevo conocimiento, aunque yo sepa o estudie un poco más o como quiera que sea, dar ese orden es muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel empresarial, ¿verdad? Cuando no se honran los fundadores de una empresa, quizás la empresa, aunque tú le hagas mil cosas, no fluye. Porque quizás llegan unos más adelante, quizás alguien compró la empresa y ya quiere cambiar toda la dinámica de la empresa y no honra a estos primeros fundadores, aunque tú le hagas mil estrategias a esa empresa, quizás la empresa no funcione. O no funcione como tú quieres. ¿Por qué? Porque no se honró quien puso la primera piedra. Y dijo, yo voy a fundar esto para hacer este servicio y quizás yo pueda decir, tú fundaste esta piedra para hacer esta empresa y ofrecer este servicio. Hoy yo tomo esa piedra con mucho amor y voy a hacerle unos cambios pequeños para que funcione aún mejor a este tiempo. Pero yo te honro y te agradezco porque tú fuiste quien plantó o quien puso esa primera piedra. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo se siente energéticamente? Cambia. Nosotros estamos ahorita sintiendo incluso ese cambio aunque no sea nuestra situación. ¿Se dan cuenta cómo cambia una cosa? Es un clic pequeño que se siente porque todo es a nivel realmente cuántico lo que está sucediendo aquí. Entonces, es así como se dan los cambios pequeños. Hablemos a nivel ya más amplio, global, ¿verdad? ¿Cuántos asuntos de estos no vemos en la política, por ejemplo? podemos aquí entrar a mil y un casos que vemos afuera en el mundo donde el asunto no es más que falta de honrar a quien está ahí primero. aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Porque hay una cosa en la Biblia que dice, donde puedes, haz lo que vienes, de alguna forma es tu respeta esa casa donde tú entras, aunque no te parezca como hacen las cosas. Pero si tú decides entrar a esta casa, respeta la forma en que esa casa funciona. ¿Sí? Porque entonces queremos pasar por encima de las leyes, ¿verdad? ¿Cuántas veces no queremos pasar por encima de las leyes? ¡Ay, pero eso es tan fácil! Eso, obviemos eso. No hay un orden. Ese es el orden que crea fluidez. Pero cuando queremos obviarnos las cosas y pasarnos por encima, creamos conflictos y desordens. Entonces, ¿sí ven que una cosa tan simple como esta la vemos reflejada en muchas cosas de nuestra vida común? ¿Sí? A veces queremos una cosa simple, pasarme la cola porque estoy de afán. Yo creo que el que ya casi va a llegar no le va a gustar que tú te pases delante de él, ¿verdad que no? Es exactamente lo mismo. Estamos rompiendo el orden cuando queremos pasar por encima de los demás sin honrar que el otro tomó su tiempo, tuvo la paciencia, hizo la fila para ya llegar allá. Y yo quiero llegar de primera sin hacer todo el trabajo que los demás están haciendo también. Entonces, este es un trabajo que nos enseña mucho, nos da muchos regalos todas estas observaciones de ver que no es que solamente estamos sanando a nuestros ancestros o nuestro sistema familiar, estamos sanando la vida. Porque cuando yo tomo una acción de cambio, cambian todos. Si yo respeto esa fila, por ejemplo, y me hago atrás y espero pacientemente, empiezo a hacer que haya orden. Pero cuando uno nada más se quiere colar y el otro hace lo mismo, se creó el desorden. ¿Cierto que es así? Pregunta, Lili, cuéntame. Bueno, yo ya reconocí dónde hay desorden en el sistema mío y vi cómo se afecta en varias áreas mías, ya lo vi. Pero yo me pregunto en estos casos que por ejemplo no más cuando uno ya tiene conciencia de eso, ¿eso ya ayuda a que se empiece a hacer el movimiento aunque a uno no le toque trabajarlo? Sí. Claro. Si tú lo ves, tú lo reconoces, tú ya puedes hacer un cambio simplemente con tener la observación de ver que hay un desorden. Porque ese es un primer paso para que el cambio empiece a generarse porque ya tú conscientemente estás diciendo yo estaba viéndolo así y quizás no es así. También lo podemos constelar, también puedes constelarlo, no necesitas hacer una constelación ahora con la información que te acabo de dar. Ya puedes decir, si ya tú ves qué es, tú puedes decir tú estás ahí, yo estoy aquí, yo te doy en tu lugar, yo vine después. Estás en mi corazón y lo que sea y das ese orden y das ese lugar y ya con eso vas a ver que se te crea una integración, una liberación, un, ah, ahora todo está en orden, como cuando nuestra casa está limpia y organizada que nos sentamos en el mueble y decimos, ay, tan rico que se sienten. ¿Sí? Claro, eso, eso, eso sí lo alcanzo a entender, pero por ejemplo, lo que la constelación revelaría sería la tendencia a querer saltar porque esa uno no la comprende si se estableció a temprana edad, uno no sabe qué generó o motivó ese cambio porque realmente muy buena pregunta y yo, ¿por qué me salto la cola? Es verdad, es una buena pregunta, es que eso es actuar conscientemente y yo, ¿por qué me quiero saltar la cola? ¿Será que yo aprendí de mis padres a que saltémonos la cola? ¿Pero y por qué ellos saltaban la cola? Porque quizás aprendieron de más atrás a saltarse la cola, está en la fila, ¿ya? Entonces, yo podría, yo, tú, tú misma decir, yo hoy veo que me estoy saltando la cola y que estoy siendo leal invisiblemente a algo que ustedes hacían. Yo hoy decido hacerlo diferente por amor a ustedes, por amor a mí misma y por amor a la vida. ¿Sí? Y yo me libero y los libero con amor. Gracias por mostrarme esto que necesitaba ver hoy. ¿Sí? Y entonces ya ahí creas un cambio. Y entonces ahora cuando te vengan las experiencias, porque luego te vienen los maestros, ¿no? Las oportunidades de que, bueno, si te saltes la fila o que digas, ¿qué es lo que voy a hacer? No, me voy a quedar aquí juiciosita en la fila como todo el mundo creando orden. ¿Sí? Pero pronta con el beneficio de que prontamente vas a ver que es beneficioso para vos. Primero y después para los otros también. Y para nosotros también, para el todo. Es beneficioso para todos los que estamos en la fila. ¿Ya? Entonces, eso era el compartir del día de hoy. Quería pasarles esta información que es importante y que la palabra que más nos podemos llevar de este compartir es honrar. Todo lo que necesitamos es honrar. honrar la precedencia, honrar el orden, honrar la vida, honrar cómo es, cómo fluye, honrar los procesos en la vida, aunque no queramos así, aunque no queramos más rápido. Honrar a los padres. Honrar a los padres es parte de eso, claro, es honrar la vida, honrar el orden porque yo no estoy aquí si papá y mamá nos tuvieron primero. Entonces, honrar es algo que hoy nos da un regalo con este material que estamos compartiendo, comprender la importancia de cuando yo quiero saltarme la fila, cómo creo desorden yo misma. Y si me estoy viendo esto, para que tenga también la posibilidad de auto-observarme y de tomar un cambio consciente. Es decir, ¡ay! Y yo, ¿por qué me quiero saltar la fila? ¿Cierto? Es muy importante que eso veamos. ¿Yo por qué me quiero saltar el orden? Entonces, ¿ahí que hay? Ahí ya hay un trabajito por hacer. Ahí ya nos toca empezar a indagar más a profundidad yo por qué quiero ser primero o yo por qué me quiero saltar para allá. ¿Sí? Porque el que quiere estar primero es porque tiene una necesidad de que lo reconozcan quizás, ¿ya? O de que yo soy más importante o de qué es lo que hay ahí que me hace querer estar de primera en la fila, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero demostrarle a los demás? ¿Qué me quiero demostrar a mí mismo? ¿Qué? Necesito que me miren, necesito que me den ese lugar que ahí ya nos toca cada una individualmente hacernos la tareita, el trabajito de buscar el por qué yo me salto esos órdenes y qué es lo que quiero, qué necesito que me dé ese orden que quiero estar ahí ya. ¿Qué me hace falta a mí? Que yo quiero saltarme el orden. ¿Sí? ¿Qué me falta a mí? Que me quiero saltar el orden. Y bueno, hasta aquí voy a llegar a la información para que podamos entrar a la constelación. Si tienen alguna otra pregunta para que compartamos, no sé, déjenme saber antes de que cerremos la grabación. Y bueno, entonces vamos a dejar aquí, muchas gracias a quienes están allá viendo este videíto, creo que nos sirve a todos, compartan por favor. Lo vamos a subir aquí a YouTube, suscríbete si crees que es relevante, compártelo y nos vemos la próxima semana. La próxima semana, ay, ¿cuál es el tema de la próxima semana? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, estamos comunicándolo a lo largo de la semana. Un abrazo a todos, nos vemos pronto. Vamos a parar aquí la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias!